mi querido Jesús acudo a ti para ser restaurado para renovar mi lealtad y para recibir de ti toda la gracia y misericordia que necesito desesperadamente este día te honro como mi soberano Señor y rindo cada aspecto de mi vida te ofrezco mi cuerpo como un sacrificio vivo mi corazón alma mente fuerza y espíritu me cubro con tu sangre y pido que tu espíritu santo restaure mi unión contigo sellame en ti y guíame en este tiempo de oración oro e incluyo a y usted incluye allí el nombre de su esposa y sus hijos actuando como su cabeza los traigo bajo tu autoridad y cobertura asimismo yo me someto a tu autoridad y cobertura espíritu santo aplica a ellos todo lo que yo te pida hoy querido Dios santa y victoriosa trinidad sólo tú eres digno de recibir mi adoración la devoción de mi corazón toda mi alabanza toda mi confianza y toda la gloria de mi vida te adoro me postro ante ti y te doy todo mi ser en la búsqueda de la verdadera vida sólo tú eres vida y te has convertido en mi vida padre celestial gracias por amarme y escogerme antes de la fundación del mundo tú eres mi verdadero padre mi creador mi redentor y mi sustentador el principio y el fin de todas las cosas incluyendo mi vida te amo te adoro confío en ti gracias por tu provisión de amor al enviar a tu hijo Jesús para que me sustituyera y me representara en la cruz yo he recibido su vida y la obra que tú ordenaste gracias por incluirme en cristo y por perdonar así mis pecados gracias por garantizarme su rectitud por hacerme completo en él gracias por darme vida con Jesús levantándome con él sentándome a la derecha con él brindándome su autoridad y ungiéndome con el espíritu santo lo recibo todo con acción de gracias y le doy toda mi vida espíritu santo te recibo como mi consolador mi confortador mi fuerza y mi guía gracias gracias por sellar mi vida con cristo te honro como mi señor te pido que me dirijas a toda verdad que me ungas para el resto de mi vida mi caminar y mi llamado y me conduzcas hoy más cerca aún de Jesús te abro todos los aspectos y dimensiones de mi vida mi cuerpo mi alma y mi espíritu escogiendo ser lleno de ti y caminar contigo en todas las cosas aplica a mí bendito espíritu santo todos los dones lléname de nuevo bendito espíritu santo te recibo con agradecimiento y te doy toda autoridad sobre mi vida y la de mi familia Jesús gracias por haber venido por mí por pagar mi rescate con tu propia vida te honro como mi señor te amo y te adoro confío en ti sinceramente como mi redención y recibo toda la obra y el triunfo de tu crucifixión mediante la cual he sido limpiado de todo mi pecado por el derramamiento de tu sangre mi vieja naturaleza es removida y mi corazón circuncidado para Dios y todo reclamo hecho en contra mía es anulado tomo mi lugar en la crucifixión y muerte a través de la cual he muerto contigo al pecado a mi carne al mundo y al maligno llevo a la cruz cualquier tentación o pecado que afecte mis deseos de gloria poder y honor estoy crucificado contigo cristo y he crucificado mi carne con todas sus pasiones y deseos tomo mi cruz y crucifico mi carne con su orgullo incredulidad e idolatría renuncio al viejo hombre llevo a la cruz cualquier hechicería maldición o brujería que hayan lanzado en mi contra confienso que todo es anulado por el poder de la cruz perdóname Dios por cada uno de mis pecados escudriñame conóceme y revélame cualquier aspecto de mi vida que no te agrade muéstrame cualquier acuerdo que haya hecho con el enemigo renuncio a él y dame la gracia de un arrepentimiento profundo y verdadero gracias por la sangre de cristo lávame con ella una vez más para limpiar cada pecado mancha o inmundicia del mal operando en mí renuncio a otros dioses y te doy el lugar en mi vida que verdaderamente mereces confieso aquí y ahora que todo se trata de ti y no de mí tú eres el héroe de esta historia y yo pertenezco a ti ahora invoco tu cruz entre todas las personas y yo santo espíritu aplica a mi familia a mí la totalidad de tu obra en la cruz de Jesús por mí la recibo con gratitud y autoridad sobre mi vida Señor Jesús además te recibo sinceramente como mi nueva vida mi santificación y recibo todo el triunfo de tu resurrección a través de la cual he sido levantado hacia una vida nueva muerto al pecado y vivo para Dios reinando a través de ti estoy crucificado contigo cristo y no se trata de lo que vivo yo sino de lo que tú vives en mí me visto del nuevo hombre en humildad y santidad espíritu santo aplica a mi familia y a mí toda la obra de la resurrección de jesucristo por la cual declaro que caminaré como jesucristo lo hizo cuando estuvo en la tierra exhibiré la elegancia de un rey con vocación para servir glorificándote con mi humanidad y siendo el hombre de fe que traslada montañas recibo la resurrección con gratitud y autoridad sobre mi vida Padre celestial gracias por darme todas las bendiciones espirituales y celestiales con Cristo Jesús recibo esas bendiciones en mi vida y te pido que tu espíritu santo traiga esas bendiciones a mi vida hoy Jesús además te recibo como mi autoridad y regidor eres mi victoria eterna sobre satanás y su reino y recibo todo el triunfo de tu ascensión a través de la cual satanás ha sido juzgado y echado fuera sus potestades y autoridades han sido destronadas toda la autoridad en los cielos y en la tierra te ha sido dada a ti señor Jesús he sido hecho completo en ti que eres mi cabeza tomo mi lugar en tu ascensión a través de la cual he sido levantado contigo a la diestra del padre y establecido contigo en autoridad traigo tu autoridad y tu reinado sobre mi vida mi familia mi hogar y mi entorno tomo todo don perfecto que has preparado para mí lléname de tu poder quiero sentir todo el honor y la aprobación de ser tu hijo dame señor la capacidad de experimentar tu gloria y ahora traigo la plenitud de tu obra tu cruz tu resurrección y tu ascensión en contra de satanás y su reino y todas sus potestades que están atentando en mi vida y mi entorno mayor es el que está en mí que el que está en el mundo me pongo tu armadura el cinto de la verdad la coraza de justicia los zapatos del evangelio de la paz y el yelmo de la salvación levanto mi escudo de la fe y la espada del espíritu la palabra de dios y dirijo estas armas al enemigo en el poder de dios el hijo orar en todo tiempo en el espíritu y ser fuerte en ti padre gracias por tus ángeles los llamo en la autoridad de cristo jesús y los envío a la guerra por mí y mi hogar que ellos me guarden a toda hora gracias por todos aquellos que oran por mí confieso que necesito sus oraciones y pido que tú les envíes de tu espíritu llénalos y levántalos en unidad e intercesión por mí yo declaro que jesús reina en todo mi hogar mi familia mi vida y todo mi entorno oro todas estas cosas en el nombre de jesucristo a quien sea toda la gloria el poder y la honra amén y la honra amén y la honra amén